Un plus que tendrá este desfile de carnaval Atacunga 2018 y ese plus es el que ustedes, las delegaciones internacionales, lo ponen. Solo quiero recalcar la importancia de que año tras año este desfile de carnaval, esta expresión cultural de nuestro pueblo latacungueño va creciendo y nos permite ubicar a la Atacunga como un destino turístico en este feriado carnaval que vivimos acá en Ecuador durante cuatro días. Y por qué no decirlo como la primera opción dentro de un plato fuerte de lo que se lleva en manifestaciones culturales a nivel del centro del país. Es importante mencionar este plus que vamos a vivir este día sábado 10 de febrero a partir de las 10 de la mañana en el desfile de carnaval. Cordialmente invitados todos y cada uno de los latacungueños y a través de ustedes invitados también todo el pueblo ecuatoriano y por qué no decir, todos los extranjeros que quieran visitarnos en esta red. ¡Gracias!